Música ¿Sabe ya cómo se llama? Es un texto muy largo, aquí hay más nombres que en la guía telefónica Hágame saber cuándo el señor vaya a disparar ese tiro, por favor Si al menos nos hubiese dicho en qué prueba actúe No olvide notificármelo del tiro del señor Lo he intentado todo para hablar con él, imposible No permiten acercarse a los alojamientos de los atletas Aquí hay otra posibilidad, déjeme buscar al equipo americano Abouaf, Bradolinsky, Gracovic, Tempolari, Davis, lo encontré Ahí está ¿Dónde? ¡Es él! ¡Adelante, Steve! ¿A dónde van? ¿A dónde hay? Por favor, deténgase Es la marcha de 50 kilómetros Son unas 30 millas a través de la ciudad ¡Señor Davy! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡30 millas! A ver ¿Cuándo volverá? El tiempo récord para esta prueba es de 4 horas 25 minutos Llegará cansado No podemos esperar tanto Esta es la ruta que van a seguir, vamos Perdón Perdón, señora De acuerdo con esto, andarán ahora cerca de Simboso Sé con toda exactitud dónde estamos Chófer, tuerza a la izquierda en la primera esquina ¡Hidari! Me voy a perder el tiro de ese señor, es una pena ¡Steve! 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 ¡Dígaselo! Davy, tengo que hablar con usted una cosa con toda urgencia ¿Puedo hablar con usted en privado? Esa coincidencia de que usted y la señorita Easton compartan un mismo apartamiento Puede tener muy graves consecuencias El hecho de que sea mi prometida Y de ser segundo secretario de protocolo de la embajada británica Cosa que usted no ignora Le coloca en posición muy delicada ¡Puede ocurrir una catástrofe! ¡Vale! ¡David! ¡Vale! ¡Entrega el señor, ¿dónde hay? Davy 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 Seguro que usted ignora la situación delicada en que puede situarme Bastaría con que firmase la renuncia Para ver los libros de antecedentes y papeleo ¡Tenga! No tengo pluma Ah, aquí hay Gracias, muy amable ¿Le importaría ser testigo? ¡Alántame, alentame! Ahí tiene toda la razón, señor guardia Deberían ascenderle Ha hecho un trabajo espléndido ¡Eh! ¿Qué hay? ¿Tiene miedo de perder la carrera? ¡Julius! ¡Julius! ¿Ha firmado? ¡Sí! 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 Perdóneme ¿Dijo que se llamaba Haversack? Sí Julius Day Segundo secretario de protocolo en la embajada británica Otra vez, gracias ¿Es deportista? No, me importa poco la carrera Soy reporter de prensa que busca una historia con interés Y he encontrado una estupenda ¿Reporter de prensa? ¿Cree usted posible que... Sí, lo creo Lo ha hecho usted muy bien Pero el que va a perder la carrera soy yo Déjeme pensar ¿Qué podemos hacer? Es necesario darle alcance Creo que tengo una idea Se la explicaré en el camino A ti, guinado Sir William Tengo ciertos reparos acerca de la conducta ¿Qué vamos a perdernos, Julius? ¡Migui, migui! Chófer, tuerza a la izquierda No, 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 no Siga derecho Sé dónde estamos Sir William Sir William ¿Qué va a usted hacer? ¿Quieres dejar de llamar a Sir William? Sir William ¡Vámonos! Ya hemos encontrado un plan. Escuche, los periodistas conocen la historia. Pero usted puede evitar el escándalo si nos presta su colaboración. Solo tiene que casarse con Chris. Será uno de esos matrimonios solo de nombre. En cuanto vuela usted al estadio, es la carrera más ridícula de... ¡Señor Rodman! ¿Se lo ha dicho? Sí, se lo está tragando. Verá usted, si se casan, no abre escándalo. Y será una historia sin aliciente para los periódicos. Si ambos nos prestan su colaboración, el matrimonio puede anularse mañana, a no ser que colaboren ellos mientras tanto. Quiero, quiero hablar con Chris. ¡Quiero hablar con usted! Siento mucho haberte puesto en este apuro. ¿Es eso lo que deseas? Pues, me parece que sí, aunque lo hago solo por Julius. Significa tanto en su carrera. Pero no tienes que hacerlo si no quieres. Se trata solo de un compromiso nominal. Nada personal. ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo ha dicho? Sí, se lo ha dicho. ¿Y qué? Está dispuesto a casarse conmigo. Estupendo. ¡Qué gran muchacho es! ¡Ya tengo todo preparado! ¡Ahora apriete! ¡Buena suerte, Steve! ¡Qué lástima yo que lo tenía tan bien preparado! ¡Buena suerte, Steve! ¡Noveno puesto, Peter Tregani, Australia! Cuatro horas y cincuenta y tres minutos. Y aquí llega Joey Hoakawa del Japón y Steve Davis de los Estados Unidos luchando por el décimo puesto. Van muy juntos. Si Davis consigue pasar a Hoakawa será la única vez que los Estados Unidos logre uno de los diez primeros puestos. ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguiste, lo conseguiste! ¡Décimo puesto! ¡Gaini, Estados Unidos! ¡Fantasma! ¡Muy bien, Steve! ¡Muy bien! ¡Qué una buena, muchacho! Luego, luego, ahora no puede. El muchacho se va a casar. Mira. ¡Vamos, Steve! ¡Venga, ánimo! ¡Que he corrido más de treinta millas! ¡Pero cuánta energía se necesita para contraer matrimonio! ¡Vamos! ¡El camino de la ducha es ese! ¡No tiene tiempo de ducharse! ¡Steve! ¡Que luego me llama sucio! ¡Retiro lo que dije! ¡No se bañe, hombre! ¡No se bañe! ¡A casarse! ¡No se baسب!